Queremos volver a Galicia, donde también se han celebrado elecciones autonómicas y allá el partido de Núñez-Feijó, el Partido Popular, recuerden que ha renovado mayoría y además lo ha hecho con más fuerza que hace cuatro años. Obtiene 41 parlamentarios y, ya lo ven, gana tres sobre los que ya tenía hace cuatro años. El Partido Socialista sería segunda fuerza con 18, perdiendo siete representantes. El nuevo partido de José Manuel Beiras, Anova, obtiene nueve, por tanto, irrumpe con mucha fuerza y haciendo daño al bloque nacionalista gálego del que era dirigente el propio Beiras, que se queda con siete y pierde hasta cinco representantes. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver ese mapa de mayorías en Galicia con respecto a hace cuatro años, pero vemos que el Partido Popular en todos los territorios ha revalidado su mayoría.